¿Qué tal? Saludos y abrazos en estéreo. Soy Cristian Chico Pérez desde Santiago de Chile haciendo otro capítulo aquí en MaxiVinil. Somos el canal del vinilo. Suscríbete, dale me gusta, comparte para que otros puedan ser parte de esta comunidad. Hoy vamos a escuchar algo que pidieron harto a mi correo electrónico info arroba maxivinil.com. Me refiero a Vangelis con Chariots of Fire o Carros de Fuego, que es la canción principal de este soundtrack. Vangelis es un músico griego que es responsable de músicas de películas bien importantes. No solamente Carros de Fuego, sino también Blade Runner, por ejemplo, o 1492. Tiene una larga lista de canciones famosas que están compiladas en este disco. No sé si está en vinilo. No lo he buscado. Pero este compilado salió hace algunos años, en 1996, y trae lo mejor de la carrera de Vangelis. Soundtrack, también canciones de sus discos de solista. Así que si eres fan de Vangelis o lo descubres hoy y quieres saber dónde está todo compilado, bueno, está en este disco que se llama Portraits. Bueno, Carros de Fuego es una película. El soundtrack se lanzó en 1981 y fue un éxito. Llegó la canción Title, así se llama, o así se le puso a la canción en el soundtrack, Title, o título. Pero luego en el single se le puso Carros de Fuego. La canción llegó al lugar número uno en el Hot 100 de la Billboard, una canción instrumental. Y ahí estuvo una semana, estuvo varios meses en el Hot 100, en distintos lugares, y creo que se convirtió en el éxito más grande de Vangelis. La película se ganó dos Oscars, Mejor Música Original y Mejor Película. Así que los dos premios más importantes, si tú quieres, se los llevó esta película, lanzada en 1981, que tenía la increíble música de Vangelis y que se ha usado en varias otras oportunidades bien épicas, porque la canción es muy épica electrónica, pero muy épica al fin. Así que aquí está, fanáticos de Vangelis que me escribieron para pedir Chariots of Fire. Se las dejo sonando en vinilo, aquí en Maxi Vinil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!